Amén Entre todas las mujeres Que bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ave, ave María Ave, 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 eres de gracia Bendita eres tú Entre todas las mujeres Que bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios. Santa, Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, Madre de Dios. Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios. Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios. Santa, Santa María, Madre de Dios. Santa, Santa María, Madre de Dios. Gracias.